El misterio de la salvación, María que contempla, contempla ese gran misterio, ¿no es cierto?, que humanamente le cuesta, humanamente, ¿no es cierto?, le duele, no entiende, pero sin embargo, ¿no es cierto?, ella está allí y está meditando, está contemplando todo lo que está sucediendo. Bueno, es ese gran momento de la intimidad con su Hijo, es el gran momento de la intimidad y de la fidelidad con Dios. Por tanto, María ha estado presente en cada instante de su vida y sigue estando presente, ¿no es cierto?, en esta vida nueva, la cual él ya está participando de una manera más plena. Siempre él tenía, ¿no es cierto?, una devoción mariana. A ver, siempre yo cuando venía, lo veía a él, ¿no es cierto?, con esa devoción, con ese rezar el rosario, con ese acercarse, con ese tocar la imagen de la Virgen, que era entrar en comunión con Dios por medio de María. Él no está presente físicamente, pero a ver si está presente en mis recuerdos, en mi corazón, en las acciones que él realizó. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que guardar de él. Creo que eso es lo que tenemos que conservar. Creo que eso es lo que realmente nos va a servir como cristianos, nos va a servir a todos como hermanos. Es el empuje que tenemos que llevar adelante. Su paso por la comunidad marcó un momento, un momento de plenitud. Pero tenemos que seguir caminando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!